me muero da igual ya está sincronizado no te rías pues sí riders hoy ha llegado el día en el que por fin os puedo presentar la nueva adquisición para el canal algunos ya habéis visto algunos spoilers a lo largo del tiempo finalmente fichamos por vogue y os presento mi nueva vogue 300 rally una moto que nos va a acompañar un tiempo en el canal y que vamos a hacer seguramente muchos vídeos y muchas aventuras una intro y volvemos i'm the boss there's not a single day that passes without you on my mind not even one minute can end up before you come i wish that you were here to give me everything i want but i know that life's unfair we can always oh pues sí riders por fin puedo traeros mi nueva moto trail aventurera de baja cilindrada la podremos llamar la mini trail porque bueno hay muchos que parece ser que le molesta cuando decimos que es una moto de enduro bueno la categoría de la moto imagino que se supone que es una enduro pero bueno es verdad que las pretensiones de esta moto son más una moto para excursión un poquito de aventura y salirse del asfalto de vez en cuando sin problemas gracias a que una moto alta y tiene un largo recorrido de suspensiones en este vídeo os voy a traer cuáles son los motivos y el por qué finalmente terminé comprando esta moto mucho más o menos ya que me seguís en el instagram tino guión bajo rider habéis visto que he dejado algunas migajitas por el camino y que más o menos sabéis que al final me había decantado por la vogue por la vogue 300 rally en post de la crf 300 l de honda y bueno como decía en este vídeo quiero traeros más que nada el por qué finalmente me decidí por esta moto porque ya digo que la kawasaki versi ya al final la moto bicilíndrica etcétera otro tipo de trail más quizá para el asfalto con un poquito de off road pues al final no era lo que nosotros lo que nosotros queríamos y nos decantamos al finalmente por la vogue 300 rally finalmente ha sido precio y disponibilidad vamos a entrar directamente ahí estamos son 4.489 euros que nosotros verdad que por parte del concesionario sí que hemos conseguido una mejora en el precio y bueno ya te digo porque está teniendo unas condiciones muy buenas incluso te ofrece una financiación muy buena aparte te está regalando el primer año de seguro que bueno el seguro más que nada es un quita multa después tienes que añadirle tú algo más porque si no no tiene ni asistencia carretera pero bueno que ya todo eso anima a comprarla mira un saltito y entonces por eso precio y disponibilidad 4.489 euros frente a yo que sea los casi 6.000 que se plantaba la honda crf y aunque es verdad que tenemos muy buena relación también con honda gracias a los concesionarios servio honda los cuales desde aquí les mando un saludo la disponibilidad también ha sido esencial en este caso porque es que no hay motos señores no hay motos si os dais cuenta el mercado segunda mano está subiendo muchísimo no hay disponibilidad de vehículos te dicen hasta seis meses conozco gente que ha comprado motos y que le están diciendo que para el año que viene total que esto es un poco caos aparte yo también he tenido que esperar un poquito más bueno me voy a sentar porque verdad que estamos todo país despacito te deja hasta sentarte y entonces pues nada finalmente yo también he tenido como decía esperar un poquito más porque a mí se me metió en las narices de que yo la quería gris y amarilla esta unidad no es la de prueba con la que yo piñe esta es la mía y la recogí prácticamente ayer antes de ayer tardó un poquito más repito porque la azul y blanca no me terminaba de convencer y al final bueno pues tenía que esperar un poquito pero aquí está por fin 104 kilómetros de marcador estoy metiéndome un poquito por tierra es la primera vez que pisa tierra esta moto es me está acompañando porque es un poquito de carretera un poquito de ciudad para un par de cositas que he tenido que hacer y la verdad que muy bien también yo siempre ya cuando la probé pásate si quieres ver la prueba de esta moto que fue hace un par de meses pásate por el canal y búscala o si no te la dejo por aquí ya cuando la probé me gustó mucho la manejabilidad que tiene y porque claro rueda de 21 delante suspensiones altas una moto que se maneja muy bien también quizás entre el tráfico porque no es muy exagerada aunque se parece tú la veis parece una moto grande pero no es una moto muy exagerada el peso también esos 158 kilos que declara boge que intentaremos pesarlas y te lo traeré en una historieta de instagram así que ya sabes sígueme por allí pues nada la zona moto ágil ahora vamos a cantear un poquito los neumáticos vamos a quitarle un poquito la parafina que le quede etcétera porque es verdad que no me fui en carretera todavía ni siquiera tumba un poquito porque el neumático venía un negro brillo o sea que hay que tener bastante cuidado con estas cositas también es verdad que el modelo a mí me resultaba más acorde a lo que yo quería ya que yo quería una moto más rally entre comillas yo quería una moto más excursionera y quizás la crf 300 l es más off road es más no sé quizás tiene también un poco menos de autonomía y demás y al final bueno pues nos decantamos por esta moto repito esta moto está en propiedad yo no tengo por qué hablar bien de ella me refiero en la moto le ocurre algo lo que sea pues no tenemos un contrato en el que diga que bueno oye mira que la moto está de puta madre no en cuanto a lo mejor la moto está en el taller no si la moto le ocurre algo lo que sea en temas de garantía que si digo que tiene tres años de garantía deciros que no estamos obligados a decir hoy si la moto es una maravilla no sé qué no no si la moto le pasa algo también hablaremos de qué tal funciona el servicio técnico o incluso la garantía en esta moto que también está interesante así que también bueno una cosita más que quiero deciros es que ya he notado varias cositas que quiero mejorar lo iré trayendo en sucesivo vídeo y eso que le puse al botón de suscribir que te suscribas al canal para cuando yo subo un vídeo te salga lo que estoy subiendo y pueda ver las aventuras que vamos a tener con esta boge 300 rally que serán a partir del 15 de octubre más o menos se pronace pone muy quisquilloso y hasta el 15 de octubre no se puede pisar el campo si se puede lo que pasa es que no claro no puedes hacer un poquito más en duro por el monte porque si te encuentras a los amigos del se pronas pues nada te pueden dar un toque y que te dieran un toque quizás sería el mejor de los casos por lo pronto los espejos van fuera ya que si me seguís en el canal con la piña que me pegué con la unidad de prueba le partí el espejo y eso no va a volver a pasar porque vamos a meter unos espejitos plegables los paramanos tampoco son de mi agrado me da la sensación de que puede llegar incluso son como muy rígidos y como muy cortantes así que me preocupa y es una pieza que también voy a cambiar relativamente pronto y otra cosa muy importante el tema del cubre cárter está muy bien porque lo trae pero es de plástico entonces creo que voy a intentar replicar ese cubre cárter y hacerlo en acero para darle un poquito más de seguridad al conjunto del bloque de motor y todas esas cositas rider excursiones etcétera así que bueno la nueva vogue 300 rally una moto que por ahora lo poco que la he podido coger tanto la de prueba como ésta pues me arranca una sonrisa porque por el precio que tiene la cilindrada que tiene y los caballos que tiene a mí que de verdad me tiene enamorado porque es que ahora mismo no tiene rival es que yo pienso que esta moto ahora mismo no tiene rival y deciros raí desde que estamos a puntito en este canal de llegar a los 10 mil suscriptores y si quieres formar parte de esta familia y aparte poder optar a llevarte más de 750 euros en material motero pues solamente tienes que suscribirte a este canal y irte al instagram tino-rader repito como siempre digo tino-rader y seguirme allí también si estás suscrito y me sigues el día que lleguemos a los 10 mil suscriptores hacemos el sorteo y podrás optar al premio que ya te he dicho de 750 euros en material motero de la mano de como vi moto patrocinador oficial del canal y mi servicio de geolocalización por satélite recuerda que puedes adquirir tu como vi con un porcentaje de descuento incluyendo el código tino raider a la hora de realizar tu compra aparte también muchísimas gracias a motocarrido concesionario oficial bogue y partícipes en el que yo al final vaya con mi culo sentado en una bogue 300 rally a los cual os mando un saludo y además también a servionta mi concesionario oficial honda en la provincia de málaga donde encontraréis unos profesionales que os ayudarán a elegir vuestro modelo de honda y raíz de poco más me gustaría hacer un pequeño inciso pero que lo voy a poner en las redes y os lo voy a dar por saco el día 1 de octubre los señores de motocarrido tienen un evento especial en el que además de descuento sorpresas sorteos comida bebida y etcétera pues también podréis ver cómo finalmente me entregan esta moto y si será el momento en el que haremos pública aunque mucho ya lo estoy viendo a través de youtube la participación de este canal tino raider de la mano de bogue además habrá más sorpresas también porque no lo podéis perder pero si tendrás que estar pendiente a mis redes sobre todo en el instagram tino guión bajo riders a todos los demás riders muchísimas gracias por estar ahí nos vemos pronto en un próximo vídeo